Saludes, señoros, soy un señor de Logroño y sí, sé que el título del vídeo es impactante y preocupante, pero tranquilos que plantearé soluciones para la imposibilidad del pago de las pensiones. ¡Qué bonita rima me ha salido! Pero primero explicaremos por qué el sistema público de pensiones es una estafa piramidal o sistema ponzi, que han venido haciendo los españoles hasta ahora para garantizar su futuro y que es una crisis demográfica. Quédense hasta el final de este vídeo porque intentaré hacerlo apto para todas las personas con independencia de su ideología, de su edad y de su estatus socioeconómico. Pero primero debo decir una cosa, el estado natural de las cosas no es que existan hospitales, carreteras, colegios, el estado natural eran bosques, praderas, desierto y poco más. Si todo esto está aquí es porque ha habido una generación previa que se ha encargado de construir todo eso. Sería una canallada dejarles sin sus pensiones, sin su fuente de ingresos, pero el problema es que esto va a ser insostenible y que antes o después va a haber que hacer reformas o incluso eliminar el sistema público de pensiones. Cotizamos a la seguridad social bajo la promesa de que algún día recibiremos una jubilación, pero es que para muchos no va a ser así. Adelante con la intro. Ahora voy a leeros la definición de un sistema Ponzi. Un esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores y no de la generación de ganancias genuinas. Es un sistema piramidal en el cual la única manera de repartir beneficios requiere que los participantes recomienden y cazten a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes primarios. ¿Por qué acuso al sistema de pensiones público español de ser un sistema, un esquema Ponzi en lugar de un derecho como nos han venido contando? Pues bien, España no tiene un modelo de pensiones de capitalización. Lo tiene de reparto. ¿Y cuál es la diferencia? En un sistema de capitalización, el trabajador cotiza para su propia pensión. Y seguramente les hayan dicho a ustedes que en eso consiste el sistema español, ¿no? Pues no. El sistema de España es de reparto. Es decir, quienes ahora están trabajando, están cotizando para pagar las pensiones a los que ya están jubilados. Mientras que a ellos, cuando se jubilen, se la pagarán las generaciones futuras que estén trabajando en ese momento. Tú trabajas bajo esa promesa porque en teoría a ti te pagarán la pensión otros. Además existe lo que se conoce como caja única, de tal forma que todos los trabajadores y empresas están metiendo los ingresos para que los disfruten los que ahora están retirados, no ellos. ¿En dónde estaría el problema? Pues en una crisis demográfica que explicaré más tarde, en que se destruyan empleos, en que bajen los salarios o que desaparezcan empresas. España dista mucho de ser un país con pleno empleo. De hecho, esta crisis sanitaria tiene toda la pinta de que se va a llevar por delante cientos de miles de trabajos cuando ni siquiera nos habíamos recuperado plenamente de la anterior crisis económica, la del ladrillo. Y España ahora mismo es un país de mileuristas. No ganamos los sueldos que se ganaban durante el boom de la construcción. Muchas fábricas e industrias han cerrado y la mayor parte de los trabajadores viven del sector servicios, con sueldos mileuristas. Por si no vislumbráis el problema, camareros con problemas para llegar a fin de mes están pagando las pensiones a personas que en el momento de jubilarse ganaban bastante más. Es la tormenta perfecta en la que solo faltaría que hubiese más jubilados que trabajadores activos, pero... ¡Oh, wait! Crisis demográfica. Gracias a Dios España es uno de los países más longevos y esperemos que siga siendo así. Existen países en los que las personas pierden la vida a edades mucho más tempranas y afortunadamente España no adolece este mal. Pero claro, esto juega en contra de la posibilidad de poder pagarle las pensiones a todos, porque el Estado debe costearnos nuestra vida durante unos 20 años. Súmenle ahora al segundo factor que propicia la crisis demográfica. La generación que ahora se está jubilando es la del baby boom, la de la posguerra, cuando la gente tenía muchísimos hijos. Y no ha habido un reemplazo demográfico porque esta misma generación ha tenido dos, uno o ningún hijo. De hecho, España es el país con la menor tasa de fertilidad de todo el continente europeo. El número de hijos por mujer oscila entre 1,12 y 1,34 hijos. Dicho de otra forma, muchas personas que se están jubilando no han dejado detrás de ellos a nadie que pueda pagar esa jubilación. Ahora súmenle lo siguiente, los pocos hijos que han tenido no trabajan. España es el segundo país de Europa con más desempleo juvenil, solo por detrás de Grecia. No dan los números. En 2018, el gasto público destinado al pago de las pensiones era del 38,32%. Pues bien, en poco menos de dos años ya supera el 40%. Y la trayectoria es que siga creciendo hasta que sea imposible pagarlo. Ante esto, el gobierno ha planteado varias medidas, todas ellas absurdas. La primera es retrasar la edad de jubilación, es decir, que estemos más y más y más años cotizando. Más años postergando el disfrutar de nuestra vida tras retirarnos. Poco menos que pedirnos que trabajemos hasta el día en el que nos tengan que enterrar. Que es curioso que justo los que hablan de justicia social tomen una medida que además de injusta, es cruel. La segunda medida es abrir totalmente las fronteras y aceptar que aquí puede ingresar cualquier persona. Y todo puede sonar bien eso de traer inmigrantes, pero hay un problema. Si no hay trabajo para los españoles, ¿por qué mágicamente iba a haber trabajo para esas personas que ingresarán en este país? ¿De qué sirve traer potenciales trabajadores si no hay trabajo para darles? Aumentar el número de la población si no va acompañado de la generación de empleo obligaría a tener que dar ayudas para todas estas personas. No puedes dejar que no tengan que llevarse a la boca. Y esto justamente lo que crearía es un aumento del gasto público y además generaría déficit fiscal. Lejos de ser una medida que arreglaría las cosas, lo que generaría es un problema añadido. Y ante todo esto, los españoles han tenido que buscarse la vida por si llegan las vacas flacas. La primera opción es ahorrar dinero, que no es una opción del todo mala, pero tampoco es la mejor. Los gobiernos suelen meter mano a la economía. Por una parte, los bancos centrales imprimen dinero y esto devalúa la moneda, de tal forma que tus ahorros pasarían a valer menos. Crean inflación. Y también medidas como subir el salario mínimo provocan que aumente el precio de los bienes y servicios. Ya en el peor de los casos, te expones directamente a que pongan un impuesto al ahorro o hagan un corralito y no puedas sacar tu dinero. Otra vía es confiar en un plan de pensiones privado con resultados irregulares. Y además tengan en cuenta que el hachazo de Hacienda llegará. No le gusta mucho al gobierno eso de que intente ser independiente. Otros invierten en bienes inmuebles, es decir, compran casas para alquilarlas o venderlas cuando valgan más. Y esto plantea muchos problemas. Puede pasar que haya un proceso especulatorio, que tú compres una vivienda por encima de su valor real y que luego eso se desplome y te tengas que comer la casa con patatas, que no puedas pagar la hipoteca al banco y que te la acaben quitando o que te entren ocupas. Y ya no hablemos de si al gobierno le da por obligar a las segundas y terceras viviendas a ser alquiladas por ley. Y para colmo, fijando precios de mercado. Lo más viable es invertir de verdad en tu futuro. Opciones hay varias, pero una de las mejores es adquirir activos en el mercado de valores. Acciones, fracciones pequeñas de grandes empresas, de empresas fiables. Sé que a muchos les asusta porque creen que para invertir en bolsa hay que tener muchísimo patrimonio o conocer muy bien cómo funciona esto. Y esto es una verdad a medias, yo llevo más de un año invirtiendo en bolsa. Y eso que tengo un sueldo mileurista. Pero honestamente no me ha ido mal. Por ejemplo, realicé una compra de unas pocas acciones de Gilead Estienses, perdón por mi inglés de Oxford, que es una empresa norteamericana del sector de la sanidad. Y ahora mismo valen más, las podía haber vendido, pero bueno, estoy cómodo así. Y he recibido cuatro veces los dividendos. Me pagan por haber invertido en su negocio para que ellos puedan investigar, mejorar sus instalaciones, etc. Soy partícipe de los beneficios de esa empresa. Lo que yo hago es ahorrar una cantidad de dinero líquido por si me vienen maldadas, pierdo el empleo o lo que sea. Y todo el dinero que excede esa cantidad lo voy invirtiendo en acciones. Pero lógicamente yo no tengo los conocimientos como para gestionar ese patrimonio, ni tampoco tengo tiempo para estar revisando todos los movimientos de la bolsa. Por eso confío en Invierte para tu jubilación, que se encargan de asesorarme y estoy más que satisfecho. Y aunque con mi sueldo no puedo hacer grandes movimientos, sí que puedo ir adquiriendo activos poco a poco, que me generan unos ingresos por dividendo cada vez mayores, dado que cada año tengo más capital invertido. De esta forma voy obteniendo una renta cada vez mayor. Y esto me servirá en mi futuro pues por si las jubilaciones públicas bajan o directamente las eliminan. Y no solo eso, además tengo la libertad de decidir cuándo quiero retirarme, sin esperar a la edad marcada por el Estado. Lógicamente yo al principio no entendía nada, me sonaba a chino mandarino, pero me dieron una instrucción vía Skype para que entienda cómo funciona la inversión en el mercado de valores, así como la estrategia que íbamos a seguir. Me asesoran personalmente sobre las empresas en las que debo depositar mi dinero, me envían tablas periódicas sobre las empresas que recomiendan y también sobre las empresas en las que yo ya he invertido. Pero sobre todo responden a mis dudas personalmente. Y eso que yo soy más pesado que una vaca en brazos. Honestamente estoy más que satisfecho con el servicio que me han brindado. Y es un servicio al que se puede gozar tanto en España como en Estados Unidos. Y de hecho en Estados Unidos es todavía mejor porque las comisiones son menores, dado que este es un proyecto que trabaja especialmente con empresas norteamericanas. Y sobre todo es un proyecto que es útil a corto, largo y medio plazo. Puedes ir haciéndolo si eres joven y estás empezando a trabajar para ir teniendo un colchón para tu futuro, pero también si estás próximo a la jubilación y quieres sacar un rendimiento a ese dinero que tú tienes. No confíen en un gobierno que les engaña al decirles que tendrán una pensión en su futuro, a cambio de quitarles su dinero ahora. Esto es prácticamente un sistema esclavista moderno. En lugar de darte techo y comida, te dan una sanidad y te prometen una pensión. Y esto último no es viable y no lo podrán pagar. Los distintos partidos políticos se están pasando entre ellos la patata caliente de la imposibilidad del pago de las pensiones. Y es que ninguno se atreve a hacer ajustes o recortes porque saben que es algo impopular. Pero la hucha de pensiones se ha acabado y están poniendo impuestos a futuro, deuda, para intentar mantenerla. Conviene ser responsables de nuestro futuro y no delegar en un gobierno ineficaz que mira por sus intereses políticos y no por el bienestar de los ciudadanos. No seamos una sociedad hedonista e infantilizada y seamos adultos gestionando bien nuestro patrimonio. Poco más que agregar, viva el capital, que el patriarcado os acompañe y que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima. Mi tierra es la Rioja, Logroño es mi pueblo, cruce de camino, fuente sobre el Ebro, cuna de mi lengua, camino de encuentro. Y nadie en Logroño se siente extranjero. Y nadie en Logroño es mi pueblo, cruce de camino, fuente sobre el de la